Se enamoró como una loca de Pedro Luis, que había sido chofer en su casa, sin importarle los prejuicios ni su posición. Sus padres, al enterarse, hicieron todo lo posible por terminar aquellas relaciones. Pero Paulette y Pedro Luis, el chofer, siguieron viéndose escondidas. Hasta que un día sucedió lo terrible. Paulette salió embarazada. Ay, joven, si usted hubiera visto el escandalazo que se formó en aquella casa. Encerraron a Paulette a piedra y lodo. Casi no permitían que nadie la viera. Cuando se acercaba el momento de dar a luz, la mandaron con la nana Edu Viges a la casa de la familia en Cuernavaca. Yo para entonces... Era la bandera de... Bueno, de allá de casa de... De los monteros de la riva. Yo le había tomado mucho cariño a la niña. Y mucha lástima. Un día... Un día... Paulette regresó con su nana y su hijita a México. Se las arregló como pudo. Y fue con Pedro Luis a registrar a Rosita como hija de los dos. Y darle sus apellidos. Y luego, pues, la vida para Paulette se convirtió en un infierno. En aquella casa. Ay, hubiera visto cómo la maltrataban. Sobre todo su madre. La señora Rosaura. No. Aquí está toda la ropa limpiecita. Gracias, Tomasa. Ay, Angelito. Qué linda está. Ah, tome, niña. Esto te lo manda Pedro Luis. Léala mientras yo acomodo la ropa. Gracias. Tenemos que hablar, Paulette. Tú dirás, mamá. Tomasa, ¿nos dejas solas? Sí, señora. Con permiso. Tienes que deshacerte de esa niña. Mamá, no empieces, por favor. ¿Qué pretendes? ¿Quedarte con ella? Por supuesto. Es mi hija. Es una maldita bastarda. Por Dios, mamá, no blasfemes. La hija de un vulgar chofer. Aquí no puedes tenerla. No me voy a separar de ella, mamá. ¿Quieres llenarnos de vergüenza ante nuestras amistades? Ya no hay remedio. Claro que no hay. Aparte de nosotros, tus padres, Tomasa, Eduviges y el tipo ese, nadie sabe de la existencia de esa chiquilla. Hasta ahora, tu padre y yo hemos logrado mantener oculta tu desvergüenza. Pero si esa niña se queda aquí, no será igual. Te manda papá, ¿verdad? Vengo en nombre de los dos. Porque ya sabes que él no quiere ni dirigirte la palabra después de lo que hiciste. A más tardar la semana que viene, tienes que deshacerte de esa chiquilla. ¿Y de qué manera, según tú? Llévala a una casa de cuna y asunto arreglado. ¿Serías tú capaz de hacer algo así con un hijo de tu sangre? Yo jamás hubiera tenido un hijo en esas condiciones. Dile a papá que no se preocupe. Me iré de esta casa con mi hija. Eso es lo que tú te crees. Que vas a andar rodando por el mundo exhibiendo tu pecado para que todos se enteren de que la hija única de los Monteros de la Riva tuvo una criatura siendo soltera y de un tipo vulgar. ¿Crees que vamos a permitir que nuestro apellido ande en boca de la gente? No, aquí te quedas con nosotros. Y la bastarda esa la regalas a una casa de cuna o a donde sea. Prefiero no seguir hablando contigo, mamá. No es posible que tengas tan mal corazón. Que te ensañes así con una criatura. Estás advertida. Te estamos dando la oportunidad de que tú misma se lo entregues a quien te parezca mejor. Tienes una semana para hacerlo. Si no obedeces, ten por seguro que tu padre y yo la desaparecemos. ¿Hasta dónde piensan llegar, mamá? Hasta donde sea. Por ocultar el fruto de tu pecado, somos capaces de todo. Entiéndelo. De todo. ¿La oíste? Sí, mi niña. Son capaces de todo. De todo. Tengo que hacer algo, Tomasa. Sé que esa amenaza de mamá encierra algo terrible. Querrán obligarme a entregarla a una casa de cuna. Y un día la adoptarán. Y entonces sí la habré perdido para siempre. Por eso usted tuvo que oír con Rosalía. Sí, joven. Desgraciadamente, por esos días, sucedió una tragedia espantosa. Polet había caído muy enferma. Pedro Luis llegó a la casa echándole en cara a don Carlos su dureza de corazón. Y el padre de Polet, enloquecido de rabia, lo asesinó. A la pobrecita de Polet, pues, se le vino el mundo encima. Tuvo miedo de que su padre también matara a su hijita. Y aquel día, aquel día... Huye. Huye con mi Rosita, Tomasa. Huye lejos. Donde el rencor y el orgullo de mis padres no puedan alcanzarla nunca. Huye. Y nunca más te aparezcas por aquí. ¿Por eso nunca buscó a la madre de Rosa? Por eso. Ella me lo pidió y... Bueno, al principio... No sé, tenía momentos de que me tenía en la mente la idea de buscarla. Pero pasó el tiempo y nunca lo hice. Dejé a Rosita conmigo y... Y aquí la ve usted. Más pobre que una cucaracha. Cuando en realidad es de familia de Alcurnia. ¿Por qué entonces la crió tan salvaje? Ay, imagínese. Yo soy un ignorante que nunca fui a la escuela. Desde chiquitita estoy trabajando en las casas. Yo traté de que Rosa... Pues aprendiera. Pero no le gustaba ir al colegio. Las poquitas veces que fue me las sacaban. Porque se peleaba con los demás muchachos y armaba cada borlote. Eso es todo lo que puedo contarle, joven. Bien. Tengo que irme, se me ha hecho muy tarde. ¿Y cuándo regresa? Estaré viniendo seguido a ver a Rosa... ...y hacerme cargo de las cosas para la boda... ...que será la próxima semana, como le dije. Bueno, pues... Pues de todas maneras, piénselo muy bien. Porque es preferible que se arrepienta ahora... ...y no después de casados. No se preocupe, Tomasa. No me voy a arrepentir. Hasta pronto. ¿Vale? ¿Y? ¿Ricardo? Ya se fue, mija. No se preocupe, Tomasa. ¡Ricardo! No se preocupe, Tomasa. Bueno, no me voy a arrepentir. Sí, pues... ...y no se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Ya no lo pude alcanzar. Le contaste todo, ¿verdad? Sí, mija. Con pelos y señales para que no vaya a tener dudas después. ¿Qué le pareció? Ay, pues, la verdad es que no me hizo ningún comentario, ni se rajó. Porque él quiere y sigue diciendo que la boda sea la próxima semana. Ay, manina, imagínate, la próxima semana no me caso con Ricardo, ¿verdad? Sí. Me parece un sueño, manina. Una locura, más bien. Loco él, loca tú y loca yo por haberlo aceptado. ¿Sabes qué? Que se hubiera dicho que no. Híjole, te juro que me muero. Estoy tan enamorada de él. ¿A poco? ¿En serio? ¿Dónde eras, manina? Pues yo le dije que no pensara, para que luego no se vaya a arrepentir. Ay, manina. Pues claro, mija, es mejor ahora y no después, cuando ya estén montados en el burro. Pues yo no me voy a arrepentir. Oye, manina, ¿con qué ropa me voy a casar? Pues ya veremos, mija, ya veremos. No, cállate. Señora Poli.